sin filtro Robert, no sé si viste una publicación que se hizo viral en días pasados cuando el exponente de la música Mozart la para el líder, porque el exponente hablar de Mozart ni que como el exponente hay que decir el dolor del género y el líder de la música urbana el dolor del género porque ex, porque está muerto, continúa no, 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 pero te puedo dar los mozos han podido revivirlo habla de él, como se llama el artista Mozart la para Mozart es primero el dolor del género el que más logros tiene hasta el momento y él es el líder de la música urbana con números ya, ese es Mozart indiscutiblemente de todo yo creo que ese muchacho la verdad que decirla tiene mucho talento quizás su talento últimamente se le ha escondido tiene que ella quiere ayudar ella quiere ser buena pero no, no puede y así era que tú lo ibas a defender intentó esa era tu defensa con él el dolor del género el dolor del género el que enseñó a vestir a los urbanos y andan en vehículos caros el dolor del género Mozart ex, dolor del género mira, entonces ¿qué pasó con Mozart? Mozart estaba en San Juan de la Maguana tocando un show aparentemente se tiró una foto con él una persona que que trabaja con la con la magia negra un brujo ya, dilo un brujo que es amigo de él bueno, todo eso no tenemos conocimiento esto ha causado revuelo y la gente ha dicho que Mozart estaba haciendo brujería en en San Juan cosa que él lo niega totalmente y hasta una canción en forma de coro la hizo se llama Papá Bocó y sería la primera vez que va a San Juan donde ese brujo el brujo no sirve entonces no, pero pero tú le estás firmando o preguntando antes, antes ahora Tommy, tú le estás firmando o preguntando que sea la primera vez que él va a hacer brujería a San Juan una pregunta afirmativa una pregunta afirmativa entonces para mí que la brujería me ha quedado en el pasado Amélia la gente practica brujería ay mi hijo más que comer pero para qué señores pero hay gente que dejan de comer al mediodía ajá para comprar di que vaina para hacer brujería para hacer baño y para agarrar y muñequitos y que rompemelo todo y ponerle di que di que como al filé a un muñequito y amandarlo al revés ya se me tienen una brujería y te sienten unos puyos agua de panty al filé al filé puyando un vaina hay un artista que yo creo que tiene agua de panty abre camino ven a mí amor pero Amélia llega tarde aquí por eso haciendo toda esa brujería que le están cayendo a ella que le están cayendo a ella esta brujería pero para qué pero sigue abre camino ven a mí abre camino rompelo todo no pero pasa que son diferentes baños hay baños que es para romper y baños para suerte tú primero tienes el de romper que es el amargo entonces después viene el dulce que ahí abre camino ven a mí agua para el amor agua para el dinero y cuál es parte y cuál es parte del cuerpo que ustedes se lavan que lo que ustedes se lavan eso eso es que dáselo de pie a cabeza vamos a escuchar algunos baños de la gente famoso algunos baños famosos para entonces a ver cuál fue el que Mozart utilizó realmente a través del 4724494 aquí estoy escuchando también amarres de amor hechizos para conquistar también la luna Sierra Salinas tarotista también hay uno que rompe maldición lo usaste yo usaba todito hay uno que llame conmigo con nadie ¿quién cuenta eso? ¿quién cuenta un baño de eso? no, no, vida real yo nunca he sabido ¿y cómo sabe eso? vamos a escuchar algunos baños dale ¿cuál es alguno de esos baños que tú sepas? no, que yo sepa no, a mí me dijeron que él puso el vino y uno guandul con todo el cacar y se lo enche de encima para que se le quite esa sal y preguntemos oye el vi guandule ¿tú estás oyendo? lo engañaron lo engañaron a la buena ¿qué tipo de tenés eso de magia? dale dame más café a alguno de esos que tú conozcas bueno hay uno que se hierve una soga ¿una qué? se hierve el baño jala jala ¿una qué? una soda una soga soga oye el baño jala jala ¿qué es lo que es? jala jala tú estás oyendo Robert pero también hay un baño que es muy clásico y muy sencillo lo puedes hacer en tu casa ¿cuál? que es el baño de cerveza con miel de abeja con azúcar canela clavo dulce pero se empalaga y hay un agua que se llama miel de abeja azúcar clavo dulce y hay un agua que se llama solo conmigo usted ha sido almiguerillo encima de la gente hizo almiguerillo pero ¿y qué es? oye esa vaina ahora a mí me han echado siendo bajaño y vaina conmigo no han podido nada 10, 10, 10, 10, 10, 10 no puedo con esto bájate pero el cafecito Gabriela tú sabes que algo que nos surgió a nosotros está dieta siempre está dieta siempre mira algo que nos surgió a nosotros artistas que necesitan darse un baño para volverse a pegar bueno es el primero Mozart eso está bien si él fue a buscar ayuda eso está bien yo no lo veo mal eso pero una cosa para cerrar entonces con Mozart y entonces hacer la dinámica de los artistas pero cuando viene a ver ¿para qué Mozart puede necesitar brujería? ¿qué le faltaría a Mozart? tiene dinero vamos a ver ¿qué le falta a Mozart? nada vamos a hablar claro tiene dinero sigue pegada mujer que está buena es super estrella vive como le da la gana carro de lujo marcas importantes todos los premios que lo quiere tener los tiene todos ahora te decía que no tiene lo más importante ahora mismo no está sonando no tiene un tema bueno ¿cómo se llama el tema de él? no tiene su momento ¿cómo se llama el tema de él? te voy a amar te voy a amar cuando viene a ver la sala tiene el al lado cuando viene a ver no vale lo bajo no 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 tú estás excusando a Dalisa que Dalisa es la sal de Mozart señores hay mujeres que asaran tú tienes que siempre he dicho señores que los hombres no en todos los lados lo tienen que enterrar porque hay hombres que se asaran ella vino directa hoy oíste ella viene que ni yo me aguanto no ya yo di hagan su trabajo hablen o me quieren dejar el programa a mi sola no yo estoy preparando los títulos para Isidro los míos combinando eso ok entonces Melvin ¿qué le falta a Moza? mira tiene nombre tiene éxito tiene pegada dinero tiene dinero tiene vehículo tiene un mujerón al lado completa ¿qué le puede faltar a Paz que necesita a Moza Mujería? a recuperar su carrera está en el piso ¿qué? ¿está pegado de qué? tú 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 Robert Robert ¿de qué tú hablas? ¿pero cuánto baile Che hace Moza a la semana? ¿de qué tú hablas? ¿que está pegado de qué? si Moza tiene Moza tiene más de un año que no tengo una canción cinco paris a la semana oye con cinco paris de Moza a cuatrocientos después de la canción Las Mujeres fue la mujer se llamaba La Mujer después de esta canción más nunca pegó y de eso hace como dos años fue dos mil ocho no no ¿qué pasa? ¿qué pasa? es el año pasado porque el más pegado de Moza para mí es oye eh olvídate de los problemas dos mil siete no 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 o sea la grandeza de Moza es que con esos éxitos él sigue tocando ay que ayuda oye Bautista y él se están volviendo locos tienen que pegar el superman loco por pegarse ya lo desbloqueaste ya lo desbloqueaste loco por pegarse ¿por qué está hablando contigo? pero no hay forma ya dale para allá sigue continúa mami ay no señores acuerden que le salió mal para el pobre Moza ese cual no lo ha pesado la pregunta entonces ahora ¿qué buscaba Moza en San Juan para usted? ¿qué usted entiende? ¿qué Moza era así en San Juan? ya hay que hacer ese bloque ¿y a quién más le hace falta brujería? ¿pero qué buscaba Moza en San Juan? para mí que era tocando que estaba para allá ¡alobuenas! tocando los altares dígame un comentario un comentario y te voy a ver el artista que necesita el baño dale mi hermano esto es tuyo oye yo entiendo que cada persona de ustedes de los medios tiene un personaje por ejemplo Tommy Amelia yo entiendo que ya el personaje de Amelia ya tiene que soltar a Alice en banda para que ella siga avanzando tú eres muy buena tú eres mejor de ahí dale sigue ¿cuál es el artista que necesita el baño? el mayor necesita buscar un maco coquí y un chin de bicarbonato y el bilio echáselo arriba a ver si se pega pero el mayor está pegado mi hermano grabar un disco no pegarse me gustaba el chiquito y ahora que soy grande que era una buena que es grande cuando llegue el chiquito ellos trabajan en mis horas lo oyen todos los días y que está pegado oye grabando el mayor yo lo voy a decir falta por pegarse el mayor y te voy a decir lo que le hace falta a Mozart ¿qué? llega a su casa y abraza a su hija porque no duerme con su hija bueno pero sí sí bueno bueno hay que ver él te la tiene cuando él quiera porque su niña es un buen padre buenas ¿cómo están ustedes? bien dale hermano yo creo que él fue donde el brujo para que él le consiga conquistar ese espacio que dejó Kanki porque esa canción yo la oigo y lo que me entra es una gana de comerme un bizcocho y comenzaba a soplar vejiga te voy a llamar te voy a llamar te voy a llamar te amé mami te amé cuidado dale mi hermano oh pero mal vié uno ¿cómo así? ¿cómo así? explícamelo tú dale mal vié aló pero habla muchacho yo no te voy a cerrar ya grabaste con Gabriel ya pero se lo cerraste que es lo que te espera para grabar con Gabriel te voy a meter mano ahorita al aire se lo cerraste Mervi la llamada aló y yo creo que Darlene el de los herederos debería pasar por este brujo también Darlene Porte no Darlene el de los herederos Darlene Maddé Darlene Maddé tú no sabes quién es Darlene Maddé Darlene de los herederos Darlene olvídala mejor olvídala pero estás hablando de cosas desde el 2003 2004 eso no 99 2000 exacto fue la referencia mamá 20 años pero él era jovencito un niño con ese proyecto llegué yo a la capital en serio exacto aló Darlene si no hubiera estado en Mervi venido raneando dale 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 que lo que como están ustedes están todo bien todo bien todo bien directamente desde aquí de New Jersey de Tenda Fly saludos a la gente de New Jersey dale muy bien Amelia te quiero mi amor gracias mi amor cuéntanos para opinar un poco sobre ese tema lo que ustedes no están notando es una cosa Morsa sobre Morsa Morsa cambió de pareja por las circunstancias de tiempo ok pero cuando tú no tienes como como la decisión de tomar una decisión tu aura cambia cuando estabas con Alessandra su aura era positiva ahora lamentablemente tiene una aura negativa Morsa muy duro demasiado duro tiene demasiado talento pero cuando no tiene mucha decisión de hacer las cosas la aura se convierte como negativa no sé si ustedes me están entendiendo lo que claro perfectamente mira Montro toda razón te la damos yo también tú te sabes el tema nuevo de Morsa ¿cómo que dice? ¿cómo que dice? oh sí yo no lo sé ¿cómo que dice? claro que sí tú sabes que Robert Sánchez tú eres duro también pero te equivocaste en algo en el comentario que hiciste de Dembocero los Dembocero tienen todos ellos tienen sus talentos pero hay unos que sobresalen un poco más o sea líricos y el alza porque son inteligentes están buscando de la mano de los boricos algunos de los muchachos que no buscan eso porque se creen que eso le va a quitar no se lo hace mal más si buscan ayuda eso es lo que yo tengo ¿cómo dice el tema nuevo de Morsa? estoy haciendo este programa que está muy bueno ¿cómo dice la canción de Morsa? ¿cómo dice el tema nuevo de Morsa? ¿eh? el tema nuevo de Morsa ¿cómo que dice? ¡patar el tema nuevo de Morsa! ¿cómo que dice? ya le iba a decir yo no sé dale papá dale malví es uno ay pobre malví necesita un baño urgente malví necesita un baño urgente ¿por qué? es verdad lo que dice Amelia que hay unas mujeres que asaran asaran la verde dijo eso ¿y qué tiene que ver malví con eso? bueno por ahí dicen las malas lenguas que de que se metió con la pajonilla más nunca la pajonilla lo malvijo pero no y nada personal porque ahorita dicen que también la tengo en contra de esa muchacha no pero esa es la suerte porque yo aquí no puedo dar mi opinión no 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 porque de una vez dije que lo mío es personal ok hay más llamadas pobre malví aló el baile el pobre en todo aló quiero que se lleve de Mosa y que se haga una cuenta brujería Bernie te amo mami que rico Bernie estoy yendo te amo mami te voy a amar te voy a amar te voy a amar te amé mami te amé esta es la última a la buena y Carlos promueve eso Carlos dale el vaquero debe aprovechar que vive en San Pedro y tirase un baño de eso por ahí mismo de parda que hermano aló siete veces yo por acá Chobi que bregué eso no se me ha ganado con cola de pescado dale Chipero mi papá rompe Chipero oye lo que te voy a decir Robert mi hermano oye hasta que Janford el salsero no le pague los 500 pesos al bombero de la bomba de Polanquito va a estar azarado ese era su novio Janford debe 500 pesos de gasolina a una bomba 500 pesos pero ese era su novio que pasó ahí que él fue a una bomba de gasolina dice lo oyente yo sé cálmense Chipero no eres malo aló aló buena Robert rompe montro anota los tres de la revolución tercera comenzando con Alberto María ¿Quién más? que los tres de revolución empezando por Alberto él es mío Alberto va a tener que hacer algo ¿a qué se va a dedicar Alberto ahora? ¡Aló! ¿De acuerdo? ¿Cómo de acuerdo? ¿Ganando 4 mil por baile? ¿4 mil pesos por baile? ¡Dale! Eso sigue así como tú amabon ya primera vez que llamo quiero felicitar mucho al trabajo de ustedes que me gusta mucho gracias gracias mi hermano y de lo de Mozart me interesa la fama que él tiene que tirarse en una piscina porque nunca ha pegado una que se ahogue ahí mismo él deberá morir pobre mi teléfono continúa ya ¿ya fue? sí mira aquí estoy viendo una foto casualmente de los muchachos ¿de quién? ¿de qué muchachos? nos llama Revolución nos llama el que la nueva era la nueva era salsera Lugo y Kelvin los nuevos líderes de la salsa yo pensé de eso ay Dios qué muchachos más o menos no son buenos muchachos ellos sí porque ya Revolución se desintegró y que no ahora es la nueva etapa exacto que están muy bien los tres cantantes ok si tú tienes que contratar a la nueva era a Revolución Salsera o a Alberto María tú tienes esas tres opciones en el mercado ¿cuál tú contratas? la yo yo Melvin de León MDL Productions Melvin tiene un presupuesto de ochenta mil pues no vale más de ahí dólares pero ochenta mil es jimaní ellos poniendo guapo y sonido entonces te dicen Melvin hay ochenta búscame una de tres opciones en salsa Alberto María Revolución Salsera o la nueva era y tú tienes que ganarte tu por ciento de ahí del ochenta diablo no yo me sacrifico ajá y contrato a Revolución ¿y cómo así que te sacrifica? lógico porque cuesta más de ahí llamo a mi hermano Jordano Landrón que es su manager Jordano yo sé que no es lo que tú cuestas pero hay ochenta y yo sé que Jordano vaya a bregar y hay que sacarte lo tuyo y de ahí no no que no me den nada ¿y cuánto cuestan ellos? no menos a ciento y pico me imagino bueno pero por seis bailes aquí te lo decimos todo sin filtro sin filtro no 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 no